Muchas personas que se han quedado sin empleos, estos se han dedicado al reciclaje, sin embargo, la mayoría corren el riesgo de sufrir algún accidente a la hora de manipular cualquier objeto, entre ellos están las cortaduras, así como las enfermedades que también estos pueden adquirir en dichas basuras. Estos recicladores a la hora de manipular, por ejemplo, llega una bolsa neira, al vertedero o está en una cuneta, este reciclador a la hora de operar esa bolsa para extraer los residuos puede hacer que se encuentre con una botella quebrada, con un objeto quebrado de virus y produce cortaduras. Pero además de eso, a la par de esto, nos encontramos, por ejemplo, han habido accidentes de tránsito, han habido accidentes en los mismos vertederos a la hora que los camiones entran, a la hora que el tractor entra, a la hora que cualquier vehículo particular. Pero en sí, lo más común que vamos a ver en los accidentes de los recicladores de base, principalmente en los vertederos, son cortaduras, a veces, fíjate que hay riesgo, porque, por ejemplo, llegan a botar jeringa con aguja, ¿Me entendés? Y el reciclador, pues, verdad, a la hora pisó donde estaba la jeringa y se ensartó, pues, ese tipo de arreparto médico. Narváez agregó que los accidentes se deben a la falta de protección y una de ellas es por la situación económica, ya que dichos equipos son un poco caros. Estamos buscando iniciativas de poder, digamos, buscar algún medio como botas de buble, botas de puntas metálicas, para poder que los compañeros puedan tener un poco más de seguridad a la hora, pues, de la recolección, verdad, que hacen en los diferentes vertederos. Bueno, recordemos, verdad, que se debe a que la situación económica que viven las familias recicladoras de base no les permite, digamos, poder adquirir un par de botas. Te digo, pues, que un par de botas, puntas metálicas, verdad, que es para trabajo fuerte, ese par de botas anda por alrededor, quizás, de unos 40 dólares, pues. Entonces, creemos, bueno, difícil, pues, que el reciclador de base pueda adquirir un par de botas de estas, pues. Ya, ahora, no es cualquier tipo de calzado, tiene que ser un calzado que tenga una suela resistente, verdad, para evitar, pues, cualquier cortadura, pues, o cualquier... Se estima que hay más de 12.000 familias que se dedican al reciclaje. Noticias 12, Darlen Tellez.